¿Qué tal amigos? Les habla Manuel Avendaño y estamos enlazados en estos momentos con el Hudson County Community College y vamos para entrevistar a su presidente Chris River. Ok, let me start with saying what is the importance of this Latino group of leaders with for the Hudson County Community College. ¿Cuál es la importancia de este grupo de líderes latinos para el Hudson County Community College? Well, thank you so much. This is such an honor. You know, we are a very proud and I think high achieving, comprehensive, urban, diverse community college. Pues que el Hudson County Community College es un colegio urbano que tiene un compromiso muy grande con la comunidad con la cual servimos. Tenemos muchos, estamos orgullosos de nuestra diversidad, de los servicios que ofrecemos y de las oportunidades que le damos a la comunidad. Y esta comunidad, 56% de la gente que, de las personas que vienen aquí de nuestros estudiantes son, son hispanos. Y el nombre, en el nombre de Hudson County Community College, community significa comunidad, que es algo que nosotros tomamos bien, bien en serio. Y el compromiso que tenemos y la asociación que tenemos con el Advisory Council o con el consul de que tú eres un miembro, Manuel, es que tenemos unas metas en común. Es decir, que tenemos aspiraciones, que las dos entidades queremos ayudar a la comunidad, proveerles oportunidades, en el caso de nosotros, educacionales, y también compartir con ellos los elementos financieros como las becas, la ayuda financiera y muchas diferentes alternativas que tenemos que pueden ayudar a los estudiantes. ¿Cuál ha sido la experiencia del Hudson County Community College de enseñar, de dar clases en estos tiempos de pandemia? It's certainly been a huge challenge for us as it has been for virtually everyone. We had last March almost a year ago. Creo que esto de la pandemia surgió de un momento a otro. Nadie en realidad se esperaba que esto iba a ser tan complicado de un momento a otro. Como que esto forzó a toda la comunidad de la escuela para que trabajáramos juntos, para que comenzáramos a planear y a ejecutar y aprender y a apoyarnos unos al otro, para asegurarnos que podamos hacer esa transición a lo que es la educación remota o online, por la internet, todo virtual. Todo lo que se hizo, todas las decisiones que se tomaron, los procesos que se pusieron, fueron basados en dos principios. Primero, asegurarnos que toda persona en la escuela estuviera segura. La seguridad, la salud y la seguridad de todos nuestros estudiantes y de nuestros empleados fue lo primordial para todo. Y segundo, fue para también asegurarnos que el desarrollo de los estudiantes y el poder de la educación se manteniera intacto y que nuestros estudiantes pudieran aprender y desarrollar sin ninguna limitación. Nosotros lo hemos apoyado. Una de las cosas que el presidente también mencionó fue que hemos recibido ayuda y grants, como dicen, de los gobiernos, de gobiernos federales. Y ese dinero se ha usado y se está hablando de millones de dólares que se ha usado directamente para ayudar a los estudiantes. Y muchos de estos se le da directamente a los estudiantes cuando están, cuando tienen muchas limitaciones. Otra cosa también que él mencionó fue que tenemos un programa que se llama Hudson Helps, que fue hecho para ayudar a los estudiantes académicamente y a cosas personales. Porque a veces se da el caso que el estudiante tiene límites y no es solamente lo que está pasando en el salón con el maestro en la clase, sino a niveles personales. Entonces, ahí tenemos varias oportunidades para ayudar al estudiante que quizás tenga problemas financieros afuera del salón y también problemas personales. Tenemos consejería que los ayuda. Y finalmente, lo que el presidente dijo fue que una de las lecciones que hemos aprendido de esto y que nos va a ayudar en el futuro, es que nos hemos desarrollado, nos hemos desarrollado, hemos aprendido a ejecutar nuestras clases más eficientes, particularmente las clases que son online. Quiere decir que en el futuro, cuando la cosa regresa a la normalidad, esperamos poder darle más clases a nivel por la internet online a los estudiantes y también de una calidad bien avanzada y competitiva. ¿Ha habido algún tipo de ayuda especial a los estudiantes latinos? ¿Qué nos puede decir en esto el presidente River? Bueno, hemos estado trabajando realmente con todos nuestros estudiantes y tomando la perspectiva de que queremos que los estudiantes se sienten cómodos expresando sus preocupaciones, dejandonos saber cómo podemos ser ayudados. Y hemos establecido, creo que esto es algo que todos estamos muy orgullosos. Es que la mayoría de nuestros estudiantes son hispanos. Y hemos tratado de, todos los servicios y programas que mencionamos anteriormente, que están designados para ayudar a todos los estudiantes. En su mayoría ayudan a los estudiantes hispanos, ya que son 56% de nuestra población. El presidente también mencionó que es un honor para él servir a esta comunidad y que durante los problemas de la pandemia, dice que una de las cosas que él cree, que cuando hay, cuando vienen momentos de adversidad o de problemas o de desafíos, que ahí es que lo mejor, lo mejor de la humanidad sale. Y que en este caso se ha visto como, se ha visto un desenlace, se ha visto mucha colaboración en las comunidades, no solamente en la escuela, pero externa con los líderes religiosos, los líderes en la comunidad, en los sectores de negocio, como nos hemos apoyado todos unos al otro y que hemos creado un elemento de comunidad interno. Y que al final del día, como el presidente dijo, en momentos de adversidad, lo mejor de la humanidad sobre él. ¿Y cuál ha sido la respuesta del estudiante latino? En este caso, ¿cuál es la performance de los estudiantes latinos? ¿Están haciendo bien? ¿Ellos lo están haciendo bien? Creo que están haciendo bien. Es una parte grande de nuestra comunidad. Y la mayoría de nuestros estudiantes continuados están haciendo bien en vista de todos los desafíos. Nuestros estudiantes, otra vez, siendo la mayoría de los estudiantes que atienden, que vienen a Hostos Academy Community College, se benefician de los resultados que hemos tenido. Hemos tenido un... La mayoría de los estudiantes que están continuando, quiere decir que eran estudiantes en semestres anteriores, han regresado y han hecho muy bien. Se han mantenido, están continuando de un semestre a otro, están sacando buenas notas. Y esos son estudiantes que en su mayoría también son hispanos. El presidente también mencionó todo lo que hemos hecho para asegurarnos que nuestra educación se haya mantenido alta y eficaz para los estudiantes, ¿verdad? Estuvo hablando del dinero que se ha invertido en los salones, en la tecnología, para incrementar la educación de los estudiantes y el acceso. También una cosa que estamos orgullosos es de todos los métodos o pasos que hemos puesto en lugar para asegurarnos que los estudiantes estén seguros, que no haya contaminación cuando vengan aquí. Tenemos muchas cosas. Cuando uno entra al edificio, siempre hay sitios de chequeo, que se le chequea la temperatura, un personario tiene que hacer las clases. Todas las clases que están aquí son basadas en el distanciamiento social. Y al final del día, el presidente dijo que el semestre pasado, el otoño, teníamos menos de 20% de las clases eran físicamente en la escuela. La mayoría era remota o online. Este semestre tenemos un 25% que son físicamente aquí en la escuela. Y para el semestre que viene, claro, progresivamente queremos subir más esos números y asegurarnos que le demos más opciones a los estudiantes. Y lo último que el presidente dijo fue que este proceso fue una cosa que lo hemos hecho colaborativamente todos juntos. Y hay un decir en inglés que dice, It takes a village, cuesta una villa. No se traduce igual, pero lo que quiere decir es que para hacer cualquier cosa significantemente, no es una sola persona, sino que somos todos. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.